Hola, hoy vamos a ver los acordes alterados. Acorde alterado puede ser cualquiera que tenga una nota bemol o sostenido, por ejemplo en do mayor, que tenga una nota alterada a la tonalidad, a la armadura. Entre esos acordes podemos tener los acordes prestados, por ejemplo el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo con la novena rebajada, pero no los vamos a tomar como acordes alterados, puesto que es una mixtura modal, es un intercambio de modo y no van a hacer la función de acordes alterados, los que nos interesan a nosotros. Las dominantes secundarias también se podrían tomar como acordes alterados, puesto que esa nota no es de la tonalidad y esta no, esta dominante de la dominante y esta dominante del sexto, pero en ese momento no están en do mayor, sino están en sol o están en la, es decir, son dominantes secundarias de una tonalidad, no los vamos a tomar como acordes alterados. ¿Qué vamos a tomar como acordes alterados? Por ejemplo, el segundo y el sexto con la fundamental y la tercera elevada. Luego veremos más adelante con la quinta aumentada, con la quinta rebajada, con la y los que forman, pues ya tendremos la sexta aumentada, etcétera. Bien, con la fundamental y tercera elevada vamos a tener el segundo, que podríamos verlo como una dominante del tercero sin fundamental, con novena rebajada, pero no va como dominante secundaria. Ese acorde disminuido no va donde tiene que ir, sino que resuelve en tónica. Y el sexto elevado no va donde tiene que ir, sino va al quinto. Este sería una dominante del sexto. Fa sostenido, la sostenido, do sostenido, mi, sol, sin fundamental, sin el fa. Iría así. Es decir, los acordes disminuidos, en función de dominante, los vamos a tomar como segundo elevado y sexto elevado acordes alterados. Eso se usa mucho sobre pedales. Ahora lo veremos. Bien, pues puede estar en estado fundamental, donde resuelve en tónica. Puede estar en primera inversión, segunda inversión y tercera inversión. Bien, ven que suena como una pollatura. Bien, el sexto grado elevado. Primera inversión. Segunda. Tercera. Se cifra, como hemos puesto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, como tenemos visto. Aquí, por ejemplo, si he puesto, con la quinta disminuida, la segunda opción de cifrado. Con el más 6, más 4, y el más 7. Bien, tenemos que tener cuidado con la notación a la hora de enarmonizar. Si ese es mi bemol, teníamos aquí un re sostenido. Pero, en puesto re sostenido, ponemos mi bemol, tenemos un problema de conducción de voces. Lo lógico normal es que el mi bemol baje y el re sostenido suba al mi bemol. Si se enarmoniza es porque nos interesa. Si no, hay que dejarlo con las reglas normales de notación. Bien, a la hora de usar el acorde, podemos usarlo en tiempo débil, según el tercer y cuarto tiempo, o en tiempo fuerte. Se puede usar en valor largo o en valor corto. Como prefiera. Es un acorde que se agradece, no como reposo, pero sí como apoyo a la tónica o a la dominante. Si se dan cuenta, aquí he puesto un pedal de 2. Y ese, incluso de paso, el sol va al fa sostenido, que baja, o el mi va a re sostenido, y vuelve a subir al mi, lo mismo hace el sol, como si fueran bordaduras o apoyaturas. Bien, lo mismo podemos hacer con el sexto. Lo escuchamos con bajo. Bien, y al tener notas alteradas, hay que llevar mucha precaución con la falsa relación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un, por ejemplo, en el sexto, el fa sostenido, el que diga el la sostenido y el do sostenido, y si en el acorde anterior seguro que tenemos un la natural y un do natural, tienen que estar en la misma voz, para que el cromatismo se produzca en las mismas voces, no que esté cruzado, y así evitamos saltos de tercera disminuida, o movimientos inusuales. Entonces, cuidado con la falsa relación a la hora de colocar las voces. Normalmente se usa sobre modos mayores, por eso el segundo y el sexto. Si lo vemos desde el modo menor, tendríamos el la, que sería la tónica elevada, y el cuarto, el re, la subdominante elevada. Poder se puede, pero lo lógico normal, casi siempre se usa como acorde mayor. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí este. Vemos que resolvemos el dominante, y ese dominante puede ir a modo menor. No es lo normal, pero se puede usar, o incluso resoluciones regulares. Ese segundo grado, en puesto de i a un primero, va a una dominante del cuarto. O el sexto grado, en puesto de i, al quinto va al quinto si fundamental, con la novena bemol. Y ahí tenemos las inflexiones a otros modos, al modo menor. Bien, y por último, la modulación. Antes de modular, no usa el acorde pivote la primera vez que se oiga como modulación. Si no, se va a escuchar como dominante, si fundamental de algo. Lo mejor es, primero, asentar la tonalidad, escuchar. Y la segunda vez que se oiga, entonces ya lo cogemos como acorde pivote. Por ejemplo, aquí, ese sexto elevado, es la dominante de la dominante, si fundamental. Dominante y tónica. Bueno, pues espero que lo hayan entendido, que les guste, y nos vemos en otro vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!